... Alvear noticias ubicados en la calle Carlos Pellegrini y Piñeiro. Así lo indican los carteles que estamos viendo en pantalla. Pero no vamos a hablar de señalización en este barrio. Lo que vamos a hablar es de algo que realmente a los vecinos los preocupa y mucho. Vean acá en esta esquina, en la esquina de la profundidad que tiene este pozo. Lo que nos dicen los vecinos es lo siguiente. Que por las características de mano y contramano, inevitablemente muchos tienen que pasar por este lugar. Y cuando pasan por el lugar pueden ver la cantidad y la profundidad que tiene este pozo. Este pozo con respecto al asfalto, o sea, a la parte del mejorado y el cordón cuneta, a lo que se ha ido socavando, hay una diferencia de casi 30 centímetros. Cuando ahora, como ustedes lo pueden ver, ha bajado el agua, uno lo puede ver y advierte la profundidad. Pero cuando uno viene y esto está lleno de agua, producto de las lluvias, no alcanza a darse cuenta la profundidad. Esto tiene un riesgo, no solamente para los vehículos que se llevan un golpe importante, sino también para aquellos que transitan en bicicleta o en moto. Es realmente muy, pero muy peligroso. Por eso le decimos a los vecinos y a todos los que transiten por esta zona, hacerlo con máxima precaución. Reiteramos, Carlos Pellegrini y Piñeiro, acá es el lugar. Vinimos con una cinta métrica y pudimos medir la diferencia que hay entre lo que se ha ido socavando y el borde de lo que es el cordón cuneta. Más de 30 centímetros que los vecinos inevitablemente tienen que pasar por este pozo todos los días para poder llegar a sus trabajos e ir a los lugares donde van habitualmente. Reiteramos y pedimos una vez más porque también los vecinos han antepuesto reclamos, han llamado, han pedido. Este pozo no tiene poco tiempo en este lugar. Esto se ha ido socavando con el paso del tiempo. Por eso le piden y le pedimos a las autoridades que tengan a bien, solucionar, rellenar, generar algún tipo de solución en este lugar porque realmente reviste un gran peligro para todos los que transitan por este lugar. ¡Gracias!